Buenas tardes. En nombre del programa sociocultural Siembra de lectores, esta semana le toca al capítulo de Chiriquí, coordinado por la escritora Laura Nieto. Ella tiene la presentación de un libro. A nombre, esa presentación la va a ser el escritor Ariel Barría. De manera que el círculo de lectura de Chiriquí, que se va a ir reincorporando, va a comentar la lectura de ese libro y Ariel Barría va a dar las apreciaciones. Ahora le cedo el uso de la palabra a la coordinadora del capítulo de Chiriquí de Siembra de lectores, Laura Nieto. Sí, buenas tardes a todos los miembros del círculo literario Siembra de lectores, capítulo de Chiriquí y público en general que nos acompañan por medio de Facebook Live. Bueno, en primer lugar, estamos en el mes de la celebración del aniversario de fundación de la provincia de Chiriquí, por lo cual hemos invitado al profesor Ariel Barría, digno representante de las letras de la provincia de Chiriquí, para que nos hable acerca de un libro que él editó y es obra, una obra muy interesante porque trata justamente de la historia de las etnias de aquí, de la provincia de Chiriquí, y está estrechamente relacionado tanto con la provincia de Chiriquí, como con la comarca Novebuglet. Así que, profesor Ariel, nos encantaría que nos pudiera hablar acerca de, bueno, primero de usted como autor y de cómo fue que llegó a editar esta interesante obra llamada Primera Agresión Territorial, los antiguos países, del profesor Roberto de La Guardia. Buenas tardes a ustedes, migas, buenas tardes acá, los compañeros que están en en el en la presentación y sobre todo particular saludo a todos los que nos nos ven y nos verán luego por la plataforma YouTube. Antes de hablar sobre cómo surge este libro, porque este libro tiene una anécdota que para mí es hermosa, quería recordar que hay sucesos fundamentales en la literatura universal y en los estudios, por ejemplo, del campo de la semiótica, de la lingüística. Ferdinand de Saussure, por ejemplo, tiene un libro que se llama Estudios, Introducción a los Estudios Lingüísticos, publicado por allá por 1916, si no me equivoco. Ese libro que es fundamental, como dije, para el estudio de la semiótica, para el estudio de la lingüística contemporánea, surge de una iniciativa de sus alumnos. Luego de que Ferdinand de Saussure muriera en ejercicio de su cátedra, los alumnos deciden tomar los apuntes del profesor, lo que él llevaba a la universidad, y lo ponen en orden, y lo publican, y ese libro es la biblia de la lingüística contemporánea y sobre todo de la semiótica contemporánea. A mí me tocó vivir una anécdota, un episodio muy similar con este libro. Por allá por el año 2010, yo era profesor de tiempo parcial en la Universidad Santa María del Antigua, en la USMA, acá en Panamá, y un día me cita a una reunión el rector, que en ese momento era el rector, el licenciado Carlos Alberto Boló Pereira, junto con el señor Roberto Mota Alvarado. Roberto Mota Alvarado es una persona con una formación humanística muy grande también, una persona que además fue fundador, uno de los fundadores de la USMA, él está entre el equipo fundador en esos primeros años de 1960, de los que generaron la universidad, y este este, esta reunión era para preguntarme si había la posibilidad de elaborar un libro a partir de unas dos cajas de cartón llenas de estarcí, de mapas, de fotos, y yo me quedé impresionado porque conocía la historia de Socir y me acordé inmediatamente de esto, digo, esto se me parece, fue muy emocionante esa experiencia porque inmediatamente recordé el caso de Ferdinand de Socir y sus alumnos, fue un caso muy similar. ¿Qué pasa? Roberto de la Guardia, cuando yo entré a laborar en la USMA, y estoy hablando de 1999, él era una especie de mito dentro de la universidad, era esos profesores que se convierten en referencia, y todo mundo cuando iba a hablar de algo que tenía que ver con historia, inmediatamente mencionaban, en las clases del profesor Roberto de la Guardia, otros decían, en una conferencia que dio el profesor de la Guardia, y yo siempre había querido conocer al profesor de la Guardia, a ese famoso profesor Roberto de la Guardia, pero ya él no daba clases en la USMA, ya él se había retirado, estaba en su casa, convalesciente de un tratamiento médico, pero era una persona sumamente conocida. Resulta que la esposa del señor Roberto de la Guardia había sido alumna de él, y ella estaba muy interesada en que todo eso que él había impartido desde la cátedra, que lo llevaba en estarcido, que lo llevaba en apuntes, se convirtiera alguna vez en un libro. Así que los que han leído ese libro, los que tienen ese libro, tienen que saber que cuando yo lo vi la primera vez, era una caja de papeles amarillos, de manuscritos, como les dije, y sobre todo de estarcido. Entendí después que el rector ya había pedido a varias personas que le dijeran si era posible que se hiciera un libro de eso, y la gente se rascaba la cabeza y decía, está duro eso, está duro eso porque, ¿cómo vamos a saber cómo ordenaba el autor todos esos documentos? Entonces, ahí viene la génesis de un libro, es interesante, y sobre todo aquellos que están, que les gusta la literatura. El libro es una conjunción de ideas sueltas en un momento dado que se organizan. Eso era lo que yo encontré en esa caja. Eran tres cajas. Y cuando me dijeron el nombre, Roberto de la Huerta, digo, un señor que toda la vida he querido conocer porque lo escucho por todas partes. Luego me dicen, aquí están los apuntes de él. A mí fue como que como un niño cuando le daba un juguete. Le dije, sí, de una vez. Mayúcula cerrada, subrayado, negrita, sí. Eso implicaba ponerme a leer todos esos documentos para interpretar por dónde iba el asunto. Y luego darle un ordenamiento. Eso que se denomina la estructura macro del libro, ¿no? Primero entender cómo, cómo, qué vamos a hacer con esto. Luego pensar como el autor y segmentarlo, hacerle un orden cronológico. Y ahí había experiencia de él a lo largo de 40 años aproximadamente, desde que él era un joven estudiante, en práctica profesional, por allá por esos días, y estuvo en la provincia de Chiriquí, en lugares que yo conocía. Eso me encantó muchísimo. En la parte que hoy es la comarca, no ve, en la parte en Boca de Soloy. Y él convivió con los indígenas allí y buscó sus leyendas, su cultura, su comida, todo esto para crear este libro. Cuando yo tuve una idea ya concreta, eso fue un mes después, me reuní otra vez con el señor Roberto de la Guardia, perdón, con el señor Roberto Mota y con el rector Boló, y les dije, ya tengo una idea de cómo hacer este libro. Entonces había que transcribir, levantar todo ese texto, había que buscarse una persona que hiciera eso. Se consiguió todo, ordenarlo, algún material se desechó porque estaba repetido, porque por lo que sea. Y de ahí sale este libro. Entonces con el manuscrito en mano, yo voy a la casa del autor. Para mí fue emocionante conocer al famoso Roberto de la Guardia. Y él estaba de verdad convaleciente, estaba bastante deteriorada su salud. Y cuando él leyó ese libro, él se emocionó como un niño también. Y él dijo que nunca había pensado ver su obra estructurada como libro. Y se animó mucho, tomó mucho aire. Eso fue como darle oxígeno a alguien que lo necesita. Yo hasta me atrevería a decir que se recuperó. Especialmente en su ánimo, cuando él supo que ese libro iba a salir. Entonces así surge con esta anécdota, surge este libro que ustedes entiendo que han leído, que han visto y que bueno, del que vamos a hablar y que yo espero que ustedes. Ah, me entregó también un montón de fotos que aparecen ahí en el libro, muy pálidas, muy. Pero era que cuando, si usted veía los originales, no se veía. Hubo que hacer un tratamiento con esa fotografía para rescatar una parte. Eran fotografía en blanco y negro, fotografía Polaroid, fotografías impresas en algún momento, pero que no se veía mucho y se rescataron de ahí. Sobre todo una con con el autor muy joven. Y bueno, yo creo que les he dado la parte medular de cómo se origina este libro y me gustaría saber si hay, no sé Laura cómo viene esto, pero me gustaría saber si hay preguntas o hay consultas. Yo quiero hacer una pregunta, Ariel. Todo ese proceso, ¿qué tiempo demoró? Demoró muy poco, en realidad. Algunas personas que ya habían visto las dos cajas de esos. Pensaron en un cronograma de un año, año y medio para hacerlo. Cuando yo lo vi primero que eso a mí me emocionó muchísimo. Yo les dije para mí eso no fue un trabajo, para mí eso fue un reto muy satisfactorio. Y además yo sabía que estábamos contra el reloj. El hombre estaba con su salud muy comprometida. Entonces no se trataba de que yo me iba a estar un año. Ese libro se hizo en tres meses total, desde el momento que me entregan la caja al día de la presentación, tres meses. Y estoy, no los tres meses completos, creo que dos meses y tres semanas, una cosa así. Muy, muy rápido se hizo porque estábamos corriendo contrarreloj. Una verdadera hazaña, Ariel, una verdadera hazaña. Todos los que hemos escrito y hemos estructurado un libro, sabemos que eso es una gran hazaña. Felicitaciones. Es muy digno de admirar todo lo que, todo ese proceso y bueno, lo rápido que lo lograron hacer, pues para poder dar a conocer todas estas investigaciones que realizó el profesor Roberto de la Guardia. Impresionante. Profesor, lo felicito por todo ese trabajo. Bueno, tengo también varias preguntas aquí anotadas de lo referente al libro que he leído. Y hay algo que me llamó poderosamente la atención. Hay términos muy curiosos que yo nunca los había leído antes. Y uno dice auristán y el otro dice castelauro. O sea, que los dos términos me parecen fuera de lo común. Yo creo que, bueno, por eso que le quería preguntar a usted, el profesor Roberto de la Guardia acuñó estos términos, los inventó, o simplemente se hizo eco de alguna otra publicación donde aparecieran estos términos. Porque yo hasta ahora había escuchado el término mestizo. Y había escuchado el término, digo, el nombre antiguo de Panamá, que era Castilla del Oro, así la conocían los españoles. Pero nunca, ni el término castelauro, ni el término auristán. ¿Nos podría explicar un poquito mejor acerca de estos términos? Me estoy riendo porque yo me acuerdo que a mí me pasó lo mismo que te pasa a ti cuando lo lees. Yo también, yo pude conversar con el autor sobre esto, y una persona que fue un mediador, porque eran amigos personales, más eran vecinos, es un profesor, un eminente profesor de la USMA, el profesor de historia, un buen amigo también, el nivel personal, una persona que admiro mucho por su trabajo, que actualmente es el rector, el vicerector académico de la USMA. En ese momento era una persona que, un profesor que gestionaba muchas actividades, todo esto con el que compartimos muchos empeños también, y él fue el mediador en esto, es el profesor Jorge Cam Ríos. El profesor Jorge Cam, que es un historiador, fue el que me sirvió a mí también como catalizador. Yo me sentía un poco intimidado ante la figura de Roberto de la Guardia. Estamos hablando de un mito. Para mí él era un mito. Yo, cuando cada vez que hablaba a algún tema, me decía, cuando el profesor Roberto de la Guardia, cuando, y yo, hasta que al fin me encontré con él cara a cara, pero el profesor, el profesor Jorge Cam había hecho mucho el papel de ese mediador, ya me había dicho cómo era él. Era un, 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 una persona tenaz, obstinado en sus, en sus conceptos. El propio título del libro, yo, yo hablé en, por lo menos en tres tardes con él, tratando de ponerle otro título, porque a mí el título no me decía mucho ese, de ese libro. Y el señor se plantó en sus trece y dijo, no, ese es el título. Porque esos son conceptos que él desarrolló a lo largo de sus clases. Castelauros, obviamente, viene de, de Castilla del Oro, el auristán, la tierra del país del oro, como lo veían los españoles. Entonces él manejaba esos conceptos, él acuñaba sus propios términos, tenía sus propias teorías, que no eran compartidas por todos los otros historiadores, pero que eran lo, lo que él defendía y lo que él sustentaba. Y en eso él separaba y, y argumentaba, y le encantaba eso de la argumentación. Esos términos los desarrolló él, los acuñó a lo largo de sus clases y, y los mantiene ahí en el libro y, finalmente, pues, ahí quedaron como testimonio de esos conceptos que él, que él tenía. Pero sí te digo, a mí me pasó lo mismo con eso, él, en el proceso de edición, todos ustedes lo saben, se tienen que ir a algunas cosas. Él era muy, cuando él leyó su, su borrador, aunque como les dije, se emocionó mucho, también me dijo, no, mira, aquí esto, esto no, esto no va por ahí, esto, viene de esta manera. Esto es, acuérdense que él no solamente habló de las, de las comunidades que hoy son parte de la comarca, sino que también habló de la comarca Nove, sino que también habló del Darien, también habló de San Blas y todo eso lo hizo confluir, pues, en el, en toda la épica esta de la conquista, de la colonización. Yo tenía otras, otras sugerencias para un título más abarcador o que abarcó, que articulara mejor todas esas ideas, pero él siempre se mantuvo, no, los antiguos países, porque para él eran antiguos países, esas comunidades originarias, esas poblaciones originarias de nuestro país. Entonces, ahí te, yo sé que es eso que tú me dices, Laura, porque de verdad yo también lo, lo viví. Yo no había escuchado esos términos, porque no había sido alumno de él, pero los que fueron alumnos de él sí lo conocían, porque eran sus planteamientos, sus teorías al respecto. No sé si hay otra. Sí, le iba a, bueno, le iba a preguntar aquí también, bueno, me pareció muy interesante lo del título donde se hablaba de primera agresión territorial, y es que sí, eso fue prácticamente lo que hicieron los españoles al llegar a esta región, como lo es Panamá, y apropiarse del territorio de estas antiguas naciones, y me parece muy interesante que él en sus investigaciones lo haya puesto así, y que bueno, por fin, muchos años después, se logró, se logró la creación de la comarca Nove, y bueno, ya, ya se había creado la comarca de Gunayala, o Gunayala. Sí, correcto. Y bueno, es, pienso que debe ser una manera de reconocer que estas personas siempre estuvieron allí, que son los orígenes de Panamá, y que bueno, ellos forman parte, pues, de nuestra identidad también, así que me gustó mucho que él lo haya puesto así, que lo haya reconocido como los antiguos países, lo llamaba así, y también me sorprende mucho, bueno, primero que los catalogue como países, con sus regiones, costumbres, tradiciones específicas, y también que haga la comparación con otros, otros territorios, como lo es el Vaticano, Ciudad del Vaticano, Luxemburgo, y otros, que incluso son hasta más pequeños que nuestras actuales comarcas, pero son países completamente autónomos. Entonces, es interesante cómo él hace esta comparación. Otra cosa que me gustaría a mí saber, bueno, bueno, hay tantas cosas que justamente tengo marcadas aquí en el libro referente a eso. Una de esas es que usualmente aquí hablaban del periodo de, bueno, de cuando ya estaban establecidos los españoles en nuestro territorio, ya estaban, iban haciendo poco a poco un pueblo mestizo, y muy interesante que dice allí que los indígenas viajaban de comunidad en comunidad vendiendo ciertos productos y haciendo permuta o trueque de ciertos productos que ellos de algún modo fabricaban, producían. Aquí no especifican qué tipo de productos, de repente algo que sembraban o algo que extraían tal vez de la selva, no especifica allí. Pero está interesante. Ah, la sal. La sal, la sal, que era muy, era un objeto, un artículo muy precioso. Ah, ya, ya. Interesante. Para obtener la sal había que ir al mar, estar allá, pasarse mucho tiempo haciendo estos estancos para obtener sal, no eran todos los que bajaban hasta acá, sobre, se cree que los noves, por ejemplo, los que se denominaban guaymíes, eran los que hacían esa labor. En alguna parte, si no me equivoco, se ha hablado de que ese nombre tenía algo que ver con sal, en los estudios que hace a ver, nuestra, la maestra dolegueña. Beatriz Miranda de Cabal. Miranda de Cabal, caramba. Sí, ah, de hecho, sí, fíjese, ahora que lo recuerdo, sí, en un libro que ella escribió, decía que los indígenas en, en cierta época del año viajaban a cierta región que creo que era en el oriente chiricano a extraer sal, pero no especifica en qué playa, de qué sector específicamente. Todo el litoral, todo el litoral pacífico del oriente chiricano. Todo el litoral pacífico. Sí, donde hoy día hay lugares que se han convertido ya en puntos turísticos, pero antes como las lajas. Las lajas, en las lajas natales, en mi niñez, yo veía las caravanas de indígenas bajar en cierta época del año a sacar sal y luego regresar en esas mismas caravanas a sus aldeas. Y ellos lo hacían como, como un ritual, pero también como una forma de sostenimiento, a eso se refiere Roberto de la Guardia en ese libro en algún momento. Que los indígenas eran comerciantes. Sí, claro, que tenían para hacer, sí, sus trueques y sus intercambios. Pero tú sabes, Laura, también y para todos, cuando yo estaba leyendo este libro, perdón, leyendo los manuscritos, me encontré un detalle curioso. Ustedes saben la leyenda de la Llorona, que para nosotros la Tulivieja. De eso le iba a preguntar, porque, porque usualmente uno, uno conoce la leyenda de la Tulivieja, pero resulta que él encontró en sus investigaciones otro significado diferente, porque se lo daban los indígenas, bueno, hoy conocidos como noves. Y es interesante, sí, y sorprendente, muy sorprendente. Yo lo puse, creo, si no me equivoco, yo lo puse a pie de página porque yo le dije un día a él, usted sabe que usted tiene algo aquí que para mí es todo un indicio para una investigación posterior. Cuando usted habla de los curanderos, esas especies de chamanes a los que se les llevaba, no solamente los enfermos, sino los hijos rebeldes, que adolescente no es rebelde. Así que prácticamente todos los adolescentes pasaban por ahí. eran los conocidos como osurias. Ajá, se les llevaba para que los aleccionara. A veces. A ver, es como una especie de bootcamp, como le llaman ahora. Sí, en Estados Unidos existe. Rebelde a través del pavor. Así que, con el tiempo se fue llamando al, a este chamán, a este curandero, se le fue llamando el hombre de los tulos viejos. y yo le digo a él, caramba, profesor, ¿usted no cree que el nombre muy local de nosotros que le hemos puesto los panameños a la llorona es tuli vieja? Tú los viejos, dice él. Me acuerdo que se puso la mano y dice, verdad, puede ser. Él no lo había visto, él es un historiador. Yo, por mi lado, que es la parte del idioma, a mí me llamó la atención. Digo, yo voy a poner esa cita para ver si posteriormente alguien verifica eso, pero me tiene, me da mucha, me dan muchas luces sobre el hecho de que podría derivar de el hombre de los tulos viejos a tuli vieja como el objeto de terror más impresionante que había en esos, en esos tiempos, ¿no? Y en esos lugares. Sobre todo, sobre todo, ¿sabes qué? Entre los jóvenes y también recuerdo que allí se mencionaba en el libro que tenían, existía una especie de tabú que el que era sometido a este tipo de castigo no podía decirle nada a nadie, ni siquiera a su mujer o a sus mujeres, no se lo podía decir porque entonces él iba a ser ahorcado y la mujer también. Esa era parte del adoctrinamiento, ¿no? Porque si no el otro iba a decir bueno, mira, ahí tú vas a escuchar unos ruidos, así que no, o sea, tú tenías que enfrentarte tú como adolescente rebelde, como el hombrecito que te creías, bueno, ahora te tienes que enfrentar a tus propios retos. Ustedes saben que en otras comunidades aborígenes de América se le pedía cazar, se le daba una flecha, toma tu arco y toma una flecha y tienes que traer un venado. El día que traigas un venado o que traigas un jabalí, una cosa por el estilo, entonces tú podrás ser considerado un hombre. Entonces, acá era, si tú sobrevives a una noche de terror como esta, tú podrías ser. Entonces, es una parte muy colorida de la... Acuérdense que esto lo hizo o lo recibió Roberto de la Guardia siendo un joven, siendo un joven en su práctica profesional, en su práctica esto que se hace, es el servicio social, metido en una comunidad conviviendo con ellos y estas historias las escuchó de primera fuente. Así que es interesante eso y estamos hablando de los fines de los años 50 cuando él realizó esas investigaciones y esas entrevistas. Es muy curioso la manera de cómo él consiguió esta información y también la persona que le dio la información dice que hacía mucho tiempo, como unos 50 años atrás que eso ya no se realizaba. Así que bueno, se trata de una costumbre vamos a decir como ancestral, antigua, muy lejana ya en el tiempo, pero digo, no sabemos si ellos en sus comunidades sigan haciendo lo mismo, lo que sí tenemos noticia es que el que se porta mal lo castigan en el cepo. Así que bueno, quizás no sea el mismo castigo pero también cumple de repente una función como disciplinaria dentro de cada una de esas comunidades. Viéndolo desde el punto de vista de nosotros los mestizos o castes, lauros, como decía el profesor, sí hay diferencias, uno lo vería como algo muy cruel de repente, pero ellos pues eso era la costumbre, la tradición de ellos. Después de eso, después de que él ya como le señalaron a él, esas historias correspondían a medio siglo o un siglo atrás, ya por esos días iba entrando la escuela, iba entrando la iglesia, ya iban, venía otro tipo de adoctrinamiento, por eso es que él habla de esa intervención, es como voy a hacer la analogía, en este momento hay un, ustedes lo saben, en este momento hay un un armatoste metálico que fue lanzado al espacio que mide alrededor de, como si fuera un edificio de 15 pisos que está volando sobre nuestra cabeza y en cualquier momento va a caer en alguna parte, bueno, así mismo era esto, ellos tenían en ese momento pendiente sobre sus cabezas toda una ola cultural distinta a ellos que estaba interviniendo, entonces Roberto de la Guardia entra justo en ese momento de puente que había entre esas dos y él las deja en este libro consignadas y en sus clases, recordemos por favor que este libro es el compendio de sus apuntes de clase, lo que él entregaba a sus estudiantes en la foto, en, no fotocopias, no, estarcidos, muchos jóvenes hoy no saben que es un estarcido, pero, pero era una, la manera en que se reproducían los documentos en esa, en esa época, sí, algunas veces yo tuve que, había parte, copias que estaban rotas, en alguna parte yo le tenía que preguntar a él que, imagínese ese ejercicio, qué sería lo que iba ahí en esa parte que se rompió y él me contaba, ¿no?, me contaba cómo, qué era lo que, que debía estar en esa parte que se perdió. Bueno, que vaya, es algo que complementa mucho estas historias recogidas por tantos historiadores y, bueno, tantas personas que han admirado mucho nuestras costumbres y tradiciones y, bueno, tanto que tenemos que ha venido pues de nuestros antepasados indígenas y también mestizos y yo, yo encuentro que la obra sí del profesor Roberto de la Guardia es sumamente importante, podemos decir que es, que ojalá todos la pudieran leer en universidad o en colegio secundario porque estoy segura que todo el mundo le podría hallar mucho, mucho que aprender de, de todas las investigaciones realizadas por este profesor y también pues de estos antiguos pueblos o sea, es una obra de un valor incalculable considero yo y también nos sirve para comprender nuestra nuestra idiosincrasia nuestro modo de ser otra a ver otra de las otro de los temas que recuerdo haber leído en el libro allí se mencionaban por ejemplo nombres en nove creo en nombres de animales y también de si mal no recuerdo creo que eran de ciertos productos agrícolas me acordé se nutre de ese vocabulario de hecho me acordé del libro un pueblo visto a través de su lenguaje de de la maestra Beatriz Miranda de Cabal también historiadora y yo me puse a pensar bueno será que la lengua de los antiguos doraces era parecida a la de los noves pero en realidad no es así un libro que yo yo he disfrutado también ese libro de Beatriz Miranda que es un libro que ya solamente está en los archivos pero por ejemplo había diferentes había diferentes lenguas y sí y me acuerdo de ese libro también y en alguna parte hace referencia al idioma Roberto de la Guardia pero me acuerdo de Beatriz Miranda que de Cabal que ella contaba como los doraces por ejemplo en su lengua y eso y es algo que siempre cito ¿no? cómo se le llamaba en su lengua cómo se llamaba al que cantaba al cantor era hombre por cuya garganta hablan los dioses era lo que significaba la palabra sí era un significado como poético totalmente hombre por cuya garganta hablan los dioses el puñal de los españoles que no lo conocían los doraces inmediatamente se le puso un nombre que traducido era fulgor que mata y al horizonte al horizonte en la lengua de los doraces me acuerdo en ese libro que se le llamaba cielo y mar cielo y mar ese era horizonte era lo que significaba obviamente era una palabra pues en la lengua de ellos pero que traducido era cielo y mar era muy poético también esa parte yo pensé que de repente podía haber palabras que fuesen parecidas pero en realidad me di cuenta que no parece que bueno eran dos pueblos diferentes yo no sé por qué se les considera como de una misma raíz pero el idioma era diferente no sé sí me parece que hay hay algo que concuerda mucho de lo que está mencionado en este libro con el libro de Beatriz Miranda de Cabal porque allí se habla de que los doraces al principio eran muy aguerridos no querían nada con los españoles hasta que llegó el momento que debido a ataques de piratas y de unos indígenas que venían de Nicaragua creo o de Honduras los misquitos decidieron que se iban a aliar a los españoles entonces ¿qué pasa? ellos se tuvieron que quedar en un mismo lugar bueno en ese caso el actual pueblo de Dolega o sea ellos tuvieron que estar allí en un mismo lugar tuvieron que acatar a lo que decían los españoles los niños tenían que ser instruidos en la fe católica y todo lo demás y ¿qué pasa? que con el pasar del tiempo ellos empezó a ver mestizaje y llegó el momento que ya su idioma desapareció ya quedaban muy pocos hablantes de hecho Beatriz Miranda de Cabal parece que en los años 40 recogió esas palabras de la última hablante de ese idioma dorasi sucede que en este libro primera agresión territorial escrito por Roberto de la Guardia se menciona también ese proceso de aculturación porque dice que los españoles hijos de españoles iban a las comunidades indígenas y secuestraban gente quizás para esclavizarlos para ponerlos a trabajar es triste muy triste las situaciones que sucedían en esa época y que una vez esas personas estaban en el poblado de los españoles y que por algún motivo no podían salir o regresar a sus comunidades nativas simplemente se quedaban allí y ya no podían regresar quizás olvidaban su idioma no lo sé allí en el libro yo he rebuscado pero en el libro no especifica exactamente qué era lo que pasaba sino que simplemente en un lapso de tiempo dice que en cuatro generaciones ya no habían los llamados pueblos de indios sino que ya eran todos castelauros el profesor Roberto de la Guardia lo establecía así porque dice que como que ya había mestizaje aculturación y ya estaban como totalmente integrados al territorio eso sigue pasando sigue pasando hoy cuando por ejemplo las comunidades rurales comienzan a ver que sus juventudes emigran a la ciudad ese muchacho no va a regresar después de graduarse de una escuela o de una universidad en la ciudad va a regresar a su pueblo nunca ya él tiene otro estilo de vida tiene otro modo o sea que eso sigue hoy y va a seguir siempre y entonces a eso es lo que se refiere lo que se refiere por la aculturación y eso correcto Laura Laura y Ariel vamos a darle ya faltan 15 minutos oportunidad los que están del círculo para que hagan sus preguntas veo aquí a la profesora Adalba la profesora Adalba que sabe muy bien de quien estamos hablando y también muy bien sí Yolanda Alexis y Cáss y si desean hacerle alguna pregunta también después de la profesora Adalba Buenas tardes a todos disculpen ya se oye esta tarde pero fue imposible hacerlo antes felicitar a Ariel que fue mi alumno en el Félix Olivares igual que Laura pero Laura fue la usma así que primero esos saludos y disculpas me tuve que ausentar un rato y me llamó mucho la atención cuando estaba preguntando Laura porque yo no he visto el libro y me gustaría saber si es que lo venden en algún lugar porque no tengo idea no sabía yo sabía de sus escritos sí lo mismo que los alumnos de él que mandó a investigar y que recogieron un material increíble que no sé si las investigaciones de los estudiantes fueron incluidas o referidas a ellas no lo sé porque no escuché nada de eso pero esto quería saber eso primero dónde lo venden segundo si las investigaciones que fueron montones y que todas estaban por lo menos estaban en la biblioteca del colegio Félix Olivares y en el museo del colegio Félix Olivares ahí estaban así que no sé y me gustaría que Ariel me explicara sobre eso gracias muy bien voy a contestar la pregunta fue un tiraje de 300 ejemplares que se fue muy rápido estamos hablando de una edición que se hizo en el año dos mil sí dos mil once entre ese esa en esa presentación nada más que fue lleno completo me acuerdo los alumnos del profesor casi que se llevaron todos todos los libros que se habían se habían puesto ahí en la en la en el auditorio ahora bien solamente quedan en la en las bibliotecas donde se se pusieron no hay a la venta no hay otro libro no hay libro perdón siempre quedó sobre el tapete una segunda edición todo pero pero bueno lo que sí les iba a decir ahora que lo dice la profesora Dalba quien me acuerdo perfectamente la primera vez que yo escuché hablar de cómo se hacía una cita bibliográfica que luego he tenido que vivir toda mi vida con eso se lo escuché a la profesora Dalba gracias para mi ensayo era yo no sabía yo venía de una escuela rural entonces para mí eso era totalmente nuevo y alguna vez la profesora Elsie Alvarado de Ricord de quien estoy orgulloso alumno me dijo ella Ariel pero a mí me gusta que tú no citas mucho cuando es que yo esa fue una mala cosa pero a la vez una buena cosa porque yo yo aprendí a hacer mis mis primeras composiciones como se llamaba en esa época punta de de lo que uno colegía de lo que uno deducía de alguna cosa lo que no es que es muy bueno pero que sí me ayudó a poder también exponer el punto de vista propio porque hoy muchas personas lo han escuchado decir qué bueno que pones todo lo que dijo fulano mengano sultano pero quiero saber lo que dices tú entonces en esa época cuando yo estaba en el Félix Olivares comenzando la profesora Dalba que está aquí fue la primera persona que me habló de cómo se hacía una cita bibliográfica cómo se citaba de un libro porque yo no yo no tenía esa formación y luego he tenido que vivir con eso toda mi vida profesora le iba a contar la investigación que usted recuerda muy bien que hizo el profesor con sus estudiantes está en un segundo libro que publicó después de esto porque él se emocionó muchísimo con este libro y ahora vamos con un segundo y creo que tenía un tercero también porque se emocionó pero bueno la vida no le dio todo ese tiempo pero hay un segundo libro que se llama Rasgos de la Identidad del Panameño ahí están esas entrevistas que él mandó a hacer a sus estudiantes y las recopiló una edición muy limitada también que se hizo con las mismas condiciones estas que les dije al principio que fue una caja de manuscritos de estarcidos y de todo esto así mismo profesora yo ahora cuando se abra la UNSMA nuevamente yo voy a aunque sea en los archivos de la editorial debe estar alguno de esos algún libro aparte de la prueba que le dan a uno yo voy a conseguirle un ejemplar a usted para que lo tenga pero el libro ya no está a la venta una pregunta profesor Ariel ¿existe alguna posibilidad de que bueno cuando se reabra la UNSMA convertir este libro en un ebook para que esté disponible online y la gente lo compre y de repente el segundo libro también podría ser porque los archivos digitales si los tenemos ay ojalá que sí porque porque sabe que lo lo necesitamos este documento ojalá lo tuvieran lo tuvieran todo en Chiriquí pues yo eso en la editorial se conservan los archivos digitales esto y ya sería ya no sería cuestión de volver a armarlo como me tocó a mí conseguir un equipo que levantara todos estos textos pero ya no habría que hacerlo ya ya están los archivos digitalizados y sería cuestión de llevarlo a ebook sería mucho menos pero es una es una buena idea a ver profesor Adalba quería agregar solamente algo más esto y gracias Ariel por la por la explicación y también ojalá que se pudiera encontrar porque me gustaría tener realmente esto una copia del mismo y si no se puede pues así como sugiere Laura quizá también se pueda hacer yo quería esto ofrecerle Ariel esta publicación me la hizo la Unachi en el año 18 cuando yo me retiré pero yo quiero regalársela a Ariel a Laura aquí a la escritora a Tapia de la que he leído casi todos sus libros y esto y a otras más que están interesadas interesados el libro no sé si alcanzan a ver bien cómo se llama es esto la mujer panameña en la historia nacional sí entonces para no sé si de alguna manera como yo con la que puedo estar en más contacto es con Laura para sí precisamente entonces para hacerle llegar a Ariel y a todas las que me acompañan aquí gracias y sería gracias profesora sí sé que podrá llegar y también sería un excelente tema de conversación aquí en estos en estos foros sí Laura tenla en cuenta cómo no profesora en los próximos meses incluirle en un programa especial del capítulo de Chiriquí para que ella nos hable de su libro claro cómo no con mucho gusto me parece un tema muchas gracias muchas gracias y con mucho gusto es esto un intento de recopilación de la presencia de la mujer en el país por supuesto nacional pero con los debidos antecedentes porque aquí no surgió de la nada ¿verdad? sino ideas imperantes a nivel mundial así que claro que sí con mucho gusto y gracias también a la profesora Tapia gracias un gusto profesora un gusto verla disculpe Yolanda tenía alguna pregunta para el profesor Ariel Alexis Cassidy a ver Yolanda ok sí bueno buenas tardes a todos felicito al profesor Ariel por tan bonito trabajo de editar ese libro en tan poco tiempo lo digo porque como escritora organizamos diferentes ideas al momento de querer escribir un libro y que lo haya hecho en tres meses es algo que merece mucho aplauso y felicitaciones ya le digo era una carrera contra era una una carrera para poder tener al escritor con nosotros al autor el profesor tenerlo en la presentación esa era nuestra meta por eso esto se trabajó de noche de día esto esto fue una carrera contra el tiempo pero gracias a Dios Dios hace unas maravillas a veces que uno bueno siempre pero a mí me tocó ver que él se recuperó mucho anímicamente se le vio su ánimo después de ver este libro concretado y él estuvo en la en la presentación de la obra y que era lo que temíamos nosotros que no no pudiera llegar pero pero llegó llegó y tuve ese placer pues de de sentarme a conversar varias tardes con el con el mito para mí él era un mito ¿no? y eso Roberto de la Guardia gracias Yolanda si Alexis o casi cualquiera de ustedes tiene alguna otra pregunta para el profesor quería señalar lo que la profesora la profesora Dalva dijo anteriormente y es el hecho de que el museo y entiendo que sigue siendo así el museo del colegio Félix Olivares Contreras mi alma mater también lleva el nombre de él porque él trabajó en esa área y hizo mucho ahora tal vez para nosotros nos resulte como ah pero si eso lo sabemos pero que en la época que él trabajaba había había mucha información que él tenía que encontrar que tenía que destacar sobre todo yo quería sí buenas tardes gracias profesora yo quería felicitar al profesor Ariel Barría por tan noble trabajo tan importante trabajo nos ha iluminado nos ha enseñado situaciones y de temas importantes de aquella época quería preguntarle preguntarle de aquellas de que en aquella ocasión que escribió el libro a esta parte que él ha notado de impacto en este tiempo en el tiempo que ha transcurrido bien lo lo dijo lo esbozó hace poco Laura al principio cuando hablábamos a mí bien el autor era muy conocido por toda una o por varias generaciones de estudiantes que que aprendieron historia con él de una manera muy particular estamos hablando de alguien que que hacía sus propias investigaciones a mí me me tocó en la universidad ser alumno de profesor castillero castillero calvo yo me acuerdo que cuando él venía lo que me encantaba de él era que que él no te decía que en el libro tal sino que cuando fuimos allá cuando estuvimos buscando el desplazamiento de santa maría la antigua donde quedaba cuando estuvimos en el en donde posiblemente estuvo el poblado él no nos hablaba de lo que decía un libro él nos hablaba de lo que él había vivido y eso era particularmente atractivo en una clase y sobre todo en el trabajo de un docente enriquecedor me imagino sí sí totalmente en una en una presentación pública que está escrita que está publicada por ahí en internet que bajo el nombre de la magia y la artesanía oficio de un escritor está publicado en por lo menos en dos páginas en internet está publicada esa conferencia yo ahí digo algo yo jamás y aquí tengo una una de las docentes presentes yo jamás tuve un mal maestro yo tuve los mejores maestros del mundo yo no sé por qué hay gente por ahí que no que los maestros digo yo no sé que ustedes se ganaron la lotería porque yo nunca tuve un mal maestro entonces uno los maestros que me tocaron a mí eran excelentes en todo el sentido de la palabra y eso por qué te digo esto Alex porque eso lo marca uno para la vida eso que dijo Laura al principio uno comprende muchas cosas de lo que está pasando hoy porque ha estudiado la historia porque ha ido a la fuente porque así a uno no le asombran las cosas hay personas que siendo profesionales de una materia dicen por ejemplo ah no es que lo que pasa es que soy historia y yo soy otra cosa el profesional no tiene por qué meterse en un en un coco para o en una tula como para usar la palabra que que estábamos estábamos hablando anteriormente uno tiene que conocer todas las disciplinas o por lo menos lo esencial de todas las disciplinas y eso también lo y aquí tengo una una novelista consagrada como Romerí Tapia el que escribe y aquí está la escritora también y todos creo que potencialmente lo hacemos el que escribe tiene que saber de todo tiene que entonces cuando yo leí estos 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 manuscritos de Roberto de la Guardia yo entendí muchas cosas que en ese momento pues no no conocía sobre todo porque él estaba ahí metido ya para ponerte un caso dado que el área mía es el español la lingüística lo que tiene que ver con con el idioma esa palabra de Tulivieja que que ahí está marcado como una referencia yo creo porque yo creo eso tendría que someterse a una investigación pero yo creo que la palabra Tulivieja porque es propia nuestra viene de ahí de ese de esa costumbre de llevar a los chicos rebeldes al curandero al chamán al que bueno al que se encargaba de la educación del pueblo y que los adoctrinaba por medio del terror bueno esa era la manera que había incapaz de ponerme a juzgar esos métodos porque eso era lo que valía en ese momento para esa para ese contexto o sea a mí por ejemplo esa palabra yo la la de ese posible origen ese indicio de origen de esa palabra yo la encontré en esos manuscritos ahora imagínese Alexis los alumnos que dieron clase con él los que todos los días lo escucharon a él en su en la plenitud de sus facultades contarle a los estudiantes yo estuve en Boca de Balsa yo estuve allá en Soloya allá en la Sierra Chiricana ¿no? eso está para el norte de San Lorenzo yo estuve allá yo viví yo estuve 30 días ahí yo comí lo que ellos comían escuché su historia eso era fascinante escucharlo de parte de un docente no que él me citara al libro de tal que lo dijo no él dice yo lo vivía aquí cuando hablábamos antes de Beatriz Miranda de Cabal que hay que leer esos libros que entiendo que están agotados también hay que leer esos libros también nos hablan de nuestro pasado y no no solo de nuestro pasado como chiricanos de nuestro pasado como como panameños y como centroamericanos o sea a eso definitivamente Alexis eso termina cambiándole la vida a uno cambiándole la manera de ver y permitiéndole entender muchas cosas que ocurren hoy así que creo que el mejor legado de un docente es ese y ahí está en el libro ese legado para los que no pudieron llegar a tiempo y y ser parte del auditorio de él pues leerlo en esos libros definitivamente que sí que está interesante súper interesante para leerlo para poder entender porque lo que uno mira acá en la ciudad definitivamente como que es diferente a lo que sucede dentro de lo que llamaba el escritor en este caso usted también como editor antiguo país o sea como decimos coloquialmente pues esa es otro allá es otro mundo ¿verdad? Laura Laura acuérdame hablando de lo que dice Alexis acuérdame si ahí es ahí yo tengo o sea yo tengo un universo de libros en la mente que después pero creo que hay un episodio que se llama las brujas de Panamá de 1599 1599 es ahí en ese libro bueno no no lo he encontrado aquí a menos que haya habido alguna parte del libro que yo no no la haya mirado pero no sé si es ahí o en el de rasgo de la identidad de el rasgo de la identidad identidad del panameño pero hay yo no no lo he visto aquí la verdad puede ser puede ser en uno de los dos pero él habla por ejemplo de cuando la inquisición mandó un oidor a ver cómo estaba el estado de la fe en América bueno en las Indias 1599 en la ciudad de Panamá se fundó en 1519 así que ni siquiera tenía 100 años y este oidor de la santa inquisición estamos hablando no de un cronista cualquiera de un oidor una persona oficialmente comisionada para hacer un estado de la de cómo estaba la fe por eso que todas estas poblaciones indígenas ya lo señaló anteriormente la obra eran para adoctrinar para tener a los indígenas reunidos así mismo también estaba la otra población los castelauros sí pero también querían que ellos estuvieran sujetos a las leyes de España y a las leyes de la iglesia correcto correcto y qué resulta de esa de ese informe que hace el oidor que que en las Indias había la brujería estaba extendida pero que las mejores brujas de 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 todas de todas las Indias estaban aquí en Panamá o sea estaban en la ciudad de Panamá eso lo dice la la Inquisición en 1599 había mujeres capaces de por ejemplo ponían uno de los casos estoy estoy pareciera que estoy citando un cuento una novela estoy citando un documento oficial y el y el y el profesor Mario Molina también tiene esos esos mismos tipos de rasgos de lo real maravilloso a partir de la historia y ahí decía por ejemplo que en 1599 había muerto en septiembre había muerto un rey en España ahorita no recuerdo el nombre Felipe segundo no me acuerdo el nombre ahorita pero había muerto un rey en España y cuando el primer barco llega después de 30 días que era lo que demoraba en llegar a una noticia de España 30 días ya aquí en Panamá se sabía 30 días antes ¿por qué? porque las mujeres entre comillas las brujas de la ciudad y ya lo habían dicho aquí entonces eso eso no lo dice una novela eso no lo dice un cuento lo señala y sé que Roberto de la Guardia hizo lo que creo que está en rasgo de la de la de la identidad del panameño debe ser entonces pero él pero él lo señala ahí ese informe que luego lo busqué en otra fuente y en efecto eso existió ese informe es como como hace eso nos muestra a nosotros como la 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 esencia del panameño y si usted quiere otra referencia entonces nos vamos a 1613 con la dama Boba de Calderón de la Barca con en esa obra hay una especie de tamborito un poema que se llama que le recomiendo que lo busque y lo lea si no lo ha leído Alexis que se llama viene de Panamá es un tamborito si usted lo acomoda eso es un tamborito estamos hablando de 1613 y ya la identidad del panameño de dos viene de dos viene el caballero viene de Panamá pero como iba como iba llevaba moda nueva zapatos nuevos bling bling esas cadenas que le llaman ahora esas cadenotas era dicharacheo o sea era de era muy rápido para hablar o sea no de velocidad sino de ideas era muy hábil con el lenguaje porque había sido ya era otra cultura estamos hablando de la intervención esa es la intervención la agresión a otros países bueno la cultura también es una forma en que se puede hacer esa entre comillas agresión esa intromisión en otra en otra cultura bueno todo eso está ahí en ese libro yo quería agregar algo ¿cómo no? esto aquí en 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 la investigación que yo hice yo me refiero un poquito a eso ¿no? y entonces yo pongo aquí aquí que algunas escritoras anteriormente como la misma Otilia Arosemena de Pejeira ella también se refirió a eso porque tanto la palabra mujer como la palabra hierba se decían con la misma palabra indígena ¿ves? y entonces ¿qué pasaba? que generalmente eran las indias pero no significaba que españolas no hubiera también brujas ¿no? pero las indias se caracterizaban mucho por eso y tenían cultivos cultivos de hierba que podían curar pero podían matar igual todo dependía a quién iba dirigido también porque todo eso se ve aquí y en América Latina también hay casos hay casos increíbles de América Latina sobre esta situación pero los hombres también se dedicaron a la brujería por supuesto ¿no? pero como que las mujeres hubieran implantado eso al principio porque tenían la facilidad esa del cultivo de las hierbas hierba y mujer era la misma exactamente la misma palabra así que eso era lo que yo quería decir en relación a eso interesantísimo ese libro Rosmería ese libro hay que hablar de eso hay que hablar de ese libro bueno pues como no vamos a dedicarle todo el mes que ella escoja con Laura para que hablemos del libro interesantísimo bueno muchas gracias eso será un poquito más adelante porque en el mes de junio no voy a poder y en el mes de julio tampoco pero no sé si tenemos octubre noviembre cuando usted escoja quizás ah bueno está bien gracias yo entonces yo hablo con Laura les iba a informar que para los próximos meses vamos a tener a una autora que se llama Clenia Morales de Bárcena y también a otro autor chilicano que se llama Idris Herman Staff y que él tiene un libro de leyendas de leyendas ambos los conozco ambos los conozco y conozco su obra también así que vamos a estar concertando profesora Dalva más adelante para más o menos para verificar para qué mes podría participar con nosotros para presentar su libro exacto gracias la palabra para hierba la vamos a tomar en cuenta para los próximos meses la palabra hierba para mujer para la palabra pues para hierba para mujer era ira pero con y ¿no? así que no sé cómo se pronunciaría pero significaba exactamente lo mismo y todavía tiene otra connotación también debo recordar algo nuestra compañera aquí del círculo literario Yolanda Costa también ha escrito un libro sobre que tiene como protagonista un joven de la comarca Nove ¿verdad Yolanda? así que usted también va a participar para los próximos y la vamos a tomar en cuenta para los próximos meses ah ella lo tiene allí lo tiene allí si lo puede mostrar en cámara perfecto ¿cómo se llama Yolanda el libro? se llama Juay Juay Cerro Más no quise ponerle no quise ponerle Juay Montezuma sino Cerro Más Juay Cerro Más habla de los aborígenes en la en las comarcas cómo cuidan los ríos la naturaleza todo eso Juay hay una comunidad también una comunidad sabe en el oriente chiricano que se llama Juay el Juay sí sí muy bien Juay bueno Laura ya nos toca despedirnos agradeciéndole a toda su presencia Ariel la destacada participación a Laura la organización en fin y la celebración de la provincia de la fundación de la provincia de Chiriquí así es que hoy ha sido un día de fiesta gracias así es yo me siento muy contento y orgulloso de verlo a todos ustedes aquí en el patio nuestro gracias por participar a todos ustedes y los que nos han acompañado por Facebook yo sé que también hay muchos que están esperando la grabación por YouTube porque de hecho recibí varios mensajes que me dijeron de personas que no podían participar específicamente a las 3 de la tarde y así que me alegro pues que nos estén viendo y que más adelante participen en las demás presentaciones a otros autores nacionales hasta el próximo mes gracias muchas gracias a todos muchas gracias gracias a todos gusto de haberte visto visto un abrazo muy grande profesora gracias un gusto para todos un gusto hasta luego a todos hasta luego un gusto un gusto